Triste y pensativo me alejé Llevo destrozado el corazón Por esta ausencia larga y fatal Y al marchar mi vida te dejé Y con ella toda mi ilusión No sé por qué partí Dejando aquí mi bien Todo mi amor cifrado en ti No sé por qué partí mi bien Y hoy que vuelvo Y regreso a buscar lo que dejé No te tengo Tu amor en otros brazos yo encontré Solo penas Como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Ay Y hoy que vuelvo Y regreso a buscar lo que dejé No te tengo Tu amor en otros brazos yo encontré Solo penas Como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Solo penas Como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Y aquí me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Y aquí me aprisionan sin clemencia Como si fueran cadenas